En la época de las plataformas digitales, el día de hoy quiero invitar a Andrea Tellez, ella es una alumna de comunicación de séptimo semestre, que nos va a presentar el panel del día. Bienvenida Andrea, por favor. Muy buenos días, muchas gracias a todas las personas presentes por estar aquí el día de hoy. Me es muy grato poder presentarles este panel, el cual representa el inicio de nuestro segundo día de este maravilloso congreso. Actualmente, la comunicación es fundamental para llegar al reconocimiento y la diversificación. No obstante, también suele ser un acto de resistencia y de lucha para distintas causas sociales de diversos grupos subalternos. Por tal motivo, es importante poner sobre la mesa este panel nombrado, Comunicación y Radio Comunitaria, una conexión con las luchas y resistencias sociales. A continuación, presentaré a nuestros panelistas que serán las personas que abrirán el diálogo. Itzel Sánchez Martínez, maestra en Sociología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y licenciada en Arte Dramático en la Casa del Teatro, coordinadora del Área de Alianzas Creativas de la organización Técnicas Rudas. En dicha organización, gestiona el proyecto Narrativas y Memorias de la Desaparición en México. Integrante de la colectiva Acción Directa Autogestiva, donde se desarrolla trabajo con metodologías de educación popular feminista, arte comunitario, autodefensa feminista, mapeo comunitario, activismo, defensa de los espacios comunes y el territorio. Gracias por estar aquí. Bienvenida. También contamos con la presencia de Miriam Vargas Teutle, cholulteca, comunicadora indígena desde 2009, defensora de los derechos humanos y el territorio. Forma parte de la Red Nacional Futuros Indígenas, así como de la campaña Luces de las Resistencias. Gracias por estar aquí. También contamos con la presencia de José Manuel Ramos Rodríguez, académico de la Universidad Iberoamericana Puebla, donde es miembro del Núcleo Académico de la Maestría en Comunicación y Cambio Social, doctor en Ciencias Políticas y Sociales con Orientación en Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su experiencia profesional data de la década de los 80, cuando gestionó y fundó la primera radiodifusora indigenista en México. De 1981 a 1983, coordinó el proyecto para la instalación de seis emisoras más. Sus líneas de investigación son la comunicación indígena, los medios comunitarios y ciudadanos para el cambio social y el empleo de las TIC en contextos indígenas y de pobreza. Muchas gracias por estar aquí. Por último, pero no menos importante, nuestro moderador, Darwin Franco Míguez, doctor en Educación y Maestro en Comunicación por la Universidad de Guadalajara y licenciado en Periodismo y Comunicación por la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente es profesor investigador del Departamento de Estudios de la Comunicación Social en la Universidad de Guadalajara. Es además integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Aunado a su actividad académica, labora como periodista independiente en donde se especializa en temas de derechos humanos, violencia social y desapariciones. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí inaugurando este segundo día de actividades del XXIII Encuentro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Y para mí, digamos, es un honor compartir este panel sobre el cual daré una breve introducción y por qué es importante para nosotros como la MIG dar cabida también, digamos, a estas luchas, a estas resistencias que desde la academia, la sociedad civil, las radios comunitarias se están dando a cabo. Tomando en consideración que el campo de estudio de la comunicación, pues, no solo enfrenta múltiples desafíos, como lo hemos discutido en estos días, sino que la comunicación que se hace desde la base y de forma horizontal, pues, vive un momento crítico. Pues, las presiones del Estado mexicano para acallar las voces disidentes, críticas, está acotando la posibilidad, digamos, de acción de muchos proyectos alternativos de radios comunitarias que, pese a ello, subsisten, sobreviven, resisten y se vuelven, digamos, en espacios, en comunidades fundamentales para el quehacer cotidiano de las personas. Este panel que tuvimos a bien organizar por reconocer el esfuerzo de quienes ejercen este tipo de comunicación y que en sus comunidades trabajan de mano, digamos, de las personas, de las víctimas de la violencia y por eso es importante escucharles, porque desde el trabajo cotidiano que hacen, contribuyen también a cambiar esta narrativa, donde desde el Estado se apuesta por la violencia y por, digamos, la represión, aunque se diga que no y estamos en estos momentos, ¿no?, de militarización de la seguridad del país, ¿no?, y donde tenemos que también ser como muchos más críticos. Por eso, por mí, es un placer que tanto Excel, como Miriam, como José Manuel estén aquí presentes. Y sin más, iniciaremos. Habíamos acordado con Miriam. Por favor, todo tuyo el espacio y en el momento que quieras que proyectemos algo, me dices. Muchas gracias. Secualitlanesi, muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias, Darwin, por la invitación y muchas gracias a la AMIC por este espacio que están abriendo, que me parece urgente, pertinente y muy esperanzador, al menos para nosotras, nosotros quienes estamos en otros lugares que muchas veces no tenemos esta oportunidad de extender la palabra que queremos compartir. Bueno, quiero contarles primero que vengo de un pueblo que está aquí bien cerquita, como a 10 minutos máximo en coche y que este pueblo, pues hace muchos años para acá, se ha encargado de mantener las reservas acuíferas más importantes de esta región, así como grandes espacios de biodiversidad. Sin embargo, hace poco, pues la ciudad empezó a crecer de manera monstruosa, como nosotros le decimos, y para eso se tuvieron que expropiar tierras, que incluso el TEC está en una de esas tierras, debo decirlo. Y pues que a nosotros se nos ocurrió como jóvenes, como la juventud del pueblo, construir un medio de comunicación comunitario por el cual pudiéramos dialogar entre el pueblo de cómo eso poquito que ahora tenemos, porque sí es poco comparado con lo que había hace muchos años, cómo podíamos resguardarlo y cómo podíamos dialogar y repensar ese territorio en el que ahora nos encontramos. Eso poco que tenemos, cómo lo vamos a resguardar, cómo lo vamos a replantear, pero también en este repensarlo, tendríamos también que modificar un poco cómo lo estamos diciendo, a lo mejor salir un poco de la protesta y de las consignas tradicionales y cambiarlo por música, por canciones, cambiarlo por mensajes que fueran impactando un poco más por spots creativos y todo esto que llamara un poco más a que la comunidad nos pudiéramos organizar para de alguna manera fortalecer este sentido comunitario, este amor por el territorio, pero además tener mejores estrategias para dialogar directamente, no sólo con las autoridades, incluso con las empresas y corporaciones, sino también con la sociedad que pues está de alguna manera en otro contexto y que simplemente por estar en este otro contexto no pueden comprender lo importante que es para nosotras y nosotros que una pequeña fracción de tierra sea privatizada o que un pozo sea perforado, qué tan importante es para nosotras las comunidades, para vecinos y vecinas de estos pueblos de San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, pues es que una porción de tierra sea ocupada de distinta forma a como nosotras y nosotros lo ocupamos cotidianamente. Entonces, así surge en 2008 el ejercicio de comunicación comunitaria en San Bernardino Tlaxcalancingo. En esa época iniciamos con altavoces en cada barrio y la señal la lanzamos por internet y los altavoces reproducían pues esta señal. Y ya posteriormente decidimos entrar al FM en un ejercicio de autonomía de la comunidad de determinación, autodeterminación. Y bueno, ya en el 2014 pues viene el IFETEL, ¿verdad? Porque pues el Estado y las leyes. Entonces, pues nos solicitan pedir un permiso, pero digamos que la forma en la que el IFETEL, aunque eso estaba reglamentado, en la que el IFETEL llega a nuestro lugar, a donde teníamos nuestro equipo, pues fue de manera muy violenta. Y queremos pues sí decir que no necesariamente las prácticas, los protocolos que tienen las instituciones que de alguna manera están al frente, y que están regulando en este caso el espectro radioeléctrico, que para eso también como comunidades estamos pugnando por una reforma agraria del aire. Porque está un porcentaje muy elevado de las ondas y del espectro radioeléctrico que está determinado para las públicas, que son del Estado, algunas de las universidades, y un porcentaje muy elevado para las emisoras comerciales. Pero las comunitarias no tenemos un espacio, tenemos un 10% solamente. ¿Eso a qué se debe? Pues a que hace falta seguir gestionando y seguir pugnando porque las comunidades, las comunitarias tengamos al menos un 33%. Y entonces sí sea equitativo el uso del espectro radioeléctrico. Entonces, bueno, ese es el planteamiento que tenemos y es a partir de ese 2014 que iniciamos la gestión de una concesión comunitaria indígena. En el 2016, hasta 2016, es que nos dan la concesión, después de una lucha pues legal, social y pues por todos los medios y todos los canales, algunas y algunos seguramente se enteraron, esta fue la primera concesión de uso social indígena que el IFETEL otorgó. Y después de aquí, a nosotras y a nosotros nos costó muchísimo levantar el equipo, levantar la radio, porque además esto no sólo implicaba un tema pues legal y de todo el proceso pues de alguna manera administrativo, sino también implicaba un esfuerzo económico bastante importante y nosotras como radio pues nunca habíamos visto, por ejemplo, pues que tendríamos que ver que comprar un equipo de por lo menos un millón de pesos, cuando pues normalmente estábamos acostumbrados a comprar transmisores de máximo cuatro mil pesos, por ejemplo. Entonces esto sí fue un esfuerzo muy importante para nosotras y nosotros y afortunadamente en el año pasado pudimos lanzar la señal por el FM. Esto fue una experiencia muy importante porque además para esto determinamos vincularnos con otra estación, con otra comunidad que es la comunidad de Santa María Zacatepec, quienes ahora también están pues trabajando, fortaleciendo su resistencia territorial con la radio comunitaria. Entonces, bueno, para no hacerles tan largo el cuento, una herramienta más que hemos ocupado además del FM ha sido la transmisión Facebook Live que ha también fortalecido la capacidad de impacto en la comunidad respecto a las problemáticas que ocurren. Entonces, voy a presentarles brevemente un cachito de un video, una transmisión que hicimos hace poco y ahora les voy a contar para qué nos ha funcionado esta técnica, esta estrategia. Bien, a quienes nos están escuchando por la 107.1 de FM, estamos haciendo una transmisión especial para todas las personas de la comunidad de Tlaxcala, en Sigo, ya que varios vecinos y vecinas nos han reportado las afectaciones derivadas del asentamiento, la llegada de la escuela Green Valley aquí a la calle Camino Real de la Santa Clara, entonces, pues en esta tarde estamos dando inicio con un pequeño recorrido que estamos realizando por esta calle, como podemos ver en este momento, pues estamos en el, casi la entrada de la escuela y pues ya hay varios coches estacionados a las laterales, dejando en el centro solamente, pues un carril, por el cual pues tienen que atravesar los coches que van de regreso hacia la zona del periférico, así como, pues quienes vienen en moto, quienes vienen en bici, vecinos, vecinas de aquí de Tlaxcalancingo que transitan por esta zona. Nos encontramos con un vecino de aquí, de la Rueda de Santa Clara que también nos quiere platicar un poco pues acerca de esta problemática. Buenas tardes, vecino. Buenas tardes, mi nombre es Eduardo y soy vecino de aquí de Tlaxcalancingo y principalmente de la calle Camino Rela Santa Clara y pues ya tiene cinco años que la escuela llegó y pues hemos tenido este problema de que los carros se estacionan en doble sentido, no respetan las entradas de las casas y pues es un problema porque pues no se puede caminar ni transitar en bici, hay que ir toreando los carros, entonces pues si es un problema que el municipio pues da el permiso pero pues él se olvida de los problemas que están acá entonces si este por eso es que decidimos hacer este pequeño recorrido para que pues ustedes mismos vean el problema. Y aquí nos damos cuenta cómo además de estacionarse en esta fila que ahorita vamos a recorrer que es larguísima donde nos cuenta que incluso llegan a bloquear las salidas de las siguientes Bueno, esta fue solamente como una muestra de lo que llegamos a hacer de manera cotidiana en la radio yo llevo un programa que se llama El de la Radio y en ese espacio que tenemos hacemos estos recorridos esto en qué manera directa nos ha funcionado en que en varias ocasiones las comunidades han hecho denuncias amparos demandas directas contra las empresas en este caso es una escuela privada han llevado ya se empezaron a llevar escritos y bueno lo que ocurre siempre es que niegan la afectación que están realizando al territorio directamente entonces pues hasta el momento ya han habido alrededor de cinco procesos legales en los que se han integrado estos videos que nos ha tocado estar pues realizando y coberturas entonces hubo una en la que una empresa extractiva del agua negó que había que estaba perforando un pozo profundo y pues como radio comunitaria pues no somos como digamos algunos medios y que lamentablemente a algunos colegas pues les toca que pues les paguen por hora entonces pues llego una hora cubro y me tengo que ir y pues es parte también de la línea del medio pero en el caso de las radios comunitarias pues estamos ahí todo el tiempo porque pues lo que nos interesa es que se cumpla el objetivo del pueblo entonces aproximadamente llegamos a la una de la tarde y el pozo fue descubierto hasta las seis de la tarde por ejemplo entonces el hecho de haber estado a las seis de la tarde cuando abrieron el pozo permitió que esa empresa pues se fuera con una multa de la Conagua entonces eso es como parte de las estrategias que vamos tejiendo y que directamente han estado incidiendo en los procesos organizativos de las comunidades esto también bueno ya nos pasamos otro fragmento más adelante de esa misma transmisión en la que pues sale el policía y pues intenta que como amedrentar un poco el ejercicio que estábamos realizando y también decir que esto también implica algunos riesgos por lo cual también es importante tener pues esa empatía directa con quienes trabajamos en estos espacios y poder también ser esa red de alianza que creo que más adelante vamos a hablar de este tema pero bueno prácticamente este es un poco de lo que estamos realizando y yo nada más así bien chiquito fue la página de Chololand Radio ahí es donde estamos pues virtiendo las transmisiones que hacemos hacemos una pequeña notita que se va hacia este portal que tenemos en la web y ahí vamos pues sí haciendo más digamos más sistemático un poco todos los recorridos que tenemos y los mensajes directos que cada población va teniendo en sus acciones diarias y bueno y tenemos toda una variedad de cobertura no solamente en temas de territorio sino en temas de derechos de la niñez en temas de derechos de las mujeres y pues también algo que tenga que ver con como tal la diversión la fiesta ¿no? que es lo que las radios comunitarias también bueno como mucho de la esencia de las comunitarias porque es lo que suena los sonidos del territorio pues Tlazo Camati esa es mi primera parte de la intervención Muchísimas gracias y sobre todo creo que quedar digamos con algunas palabras que mencionaste ¿no? la resistencia territorial ¿no? la defensa del territorio a través de la labor de las radios comunitarias y este preservar resguardar modificar e incidir y bueno ahora daremos la palabra a quien también genera eso a Excel desde Técnica Rudas muchas gracias muchas gracias bueno Darwin podríamos poner la presentación que dice DW2 muchas gracias ¿cómo están? ¿sí? que bueno mientras ponen la presentación si yo digo pan ustedes dicen miel pan 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 miel yo digo Juan ustedes dicen Luis Juan Juan Luis pan Luis pan Luis Juan Juan Luis pan Luis Juan buenos días a todas a todos a todes yo vengo de una organización en este caso voy a hablar desde Técnicas Rudas vengo de una organización que se llama Técnicas Rudas y bueno saludos compañeros nosotros venimos nosotros trabajamos principalmente con movimientos sociales de base trabajamos en conjunto y con personas o movimientos que han sido vulneradas en sus derechos humanos y nosotros trabajamos desde diferentes áreas desde la investigación tecnopolítica trabajamos también desde la seguridad digital y bueno desde donde se necesite nosotros decimos que en Técnicas Rudas hacemos lo que se necesite porque justamente lo que queremos es fortalecer a los movimientos sociales ayudar en su fortalecimiento y en su autodeterminación por esto surge esta área que se llama Alianzas Creativas Alianzas Creativas es un área que tenía yo mi presentación con mi acordeón ok bueno les cuento Alianzas Creativas es un área que surge de la necesidad de decir bueno hay tantas problemáticas que se necesitan transmitir que se necesitan dialogar que se necesitan ampliar ahorita les voy a contar como en qué proyecto estamos y desde ahí lo que buscamos y nos preguntamos es cómo generar narrativas que sean narrativas que rompan la narrativa hegemónica cómo la generamos qué hacemos cómo hackeamos las narrativas existentes y este término hackear en el sentido más amplio en el sentido de romper candados de crear de abrir de transgredir de sugerir ya está mi presentación no seas mala onda y cómo generamos procesos procesos en donde se haga un diálogo muy amplio y entonces surge esta área de alianzas creativas nosotros lo que decimos y apelamos primero son a metodologías de educación popular feminista apelamos también a todo lo que tiene que ver con creación comunitaria porque bueno nosotros venimos también de una experiencia de arte comunitario ese ya me lo pasé perdón en otro objetivo es cómo creamos memoria pero cómo creamos memorias vivas no memorias viejas no memorias caducas sino memorias que estén creadas desde nosotras nosotros nosotros ya si quieres cambiarle darwin hablábamos de la indisciplina nosotros pensamos que en este sistema capitalista lo que ha hecho es dividir y fragmentar y cómo cómo podemos contrarrestar esto con la indisciplina por qué porque las disciplinas lo que nos han hecho es fragmentarnos tú eres especialista en esto tú eres especialista en comunicación tú eres especialista en teatro en ciencias matemáticas no sé y lo que es una fragmentación del conocimiento que se traduce en una fragmentación social y en una fragmentación de la vida misma lo que nosotros pensamos es que hay que ser indisciplinadas si la palabra indisciplina les causa problema podríamos hablar de desdisciplina como ustedes gusten el caso es cómo hacemos esto cómo creamos cómo generamos a partir desde la indisciplina y esto también es movernos de nuestra zona de confort y decir bueno quizá en este momento yo tengo que actuar para comunicar esto o yo tengo que hacer esto otro que no me queda tan bien pero que lo intento y salir de nuestra zona de confort siempre genera algo muy hermoso y creativo y lo siguiente es la creación de un sentido común y esto es sumamente importante porque cómo dialogamos para crear un sentido común de esta sociedad y hablamos realmente en un sentido común no en algo que delegue no en algo que unos cuantos hacen pensando que todos estamos sino realmente cómo generamos un sentido común yo ahora que estoy aquí lo ubico mucho cómo generamos una comunicación entre nosotros y no una comunicación para el otro sino realmente generar procesos de diálogo escucha y creación si quieres cámbiale darwin antes de pasar a esto dentro de estos proyectos que tenemos en técnicas rudas por ejemplo yo les traje hicimos una guía oficial de definiciones sobre una guía no oficial de definiciones sobre seguridad digital esta guía la trabajamos con de manera indisciplinada con gente de diferentes generaciones muy jóvenes estuvieron como adultos trabajamos con una ilustradora también y a partir de procesos de conocimiento comunitario de creación comunitaria para y va dirigido justamente por ejemplo a las personas que no tienen tanto acceso a definiciones digitales de seguridad digital este yo se los comparto también hicimos junto con ilustradoras muy jóvenes algunas postales sobre en contra del discurso del odio o sobre contraseñas materiales que están pensados para su difusión amplia y en una traslación en una traslación de diferentes lenguajes incluso este está en Yaqui y en Náhuatl pensado mucho para públicos jóvenes y bueno esto se los dejo se los comparto y ahora vamos con este este es uno de los proyectos que estamos coordinando que se llama narrativas y memorias de la desaparición en México este proyecto técnicas rudas ya venía colaborando con buscadores México con diferentes colectivos de búsqueda de personas y veíamos que había algo que ahí no estaba pasando que era la comunicación con las demás personas sabemos que lamentablemente en México existen más de 105 mil 205 personas desaparecidas a nivel nacional esto parece una cifra más pero yo les pido realmente que se piensen que imaginen cuánto significa cuántas personas significan esto estamos hablando de personas con familias con amigos con planes con proyectos y lo que nosotros hemos visto es que hay una narrativa hegemónica que criminaliza a las personas que han desaparecido desapareció porque se fue con el novio desapareció porque andaba en malos pasos desapareció porque se juntó con personas que no debían siempre criminalizando a las personas y a las familias y revictimizándolas creando una narrativa hegemónica que no ayuda a la búsqueda de personas por el contrario no hablar o si tendríamos que hablar muchísimo de la ineficiencia estatal y gubernamental para la búsqueda de personas como de la omisión que han tenido y la complicidad que han tenido en la desaparición de personas ante esto ¿cómo hacemos para generar estas narrativas? ¿cómo hacemos para comunicarnos con todas las personas que este es un problema de todas de todos de todes? Daniela Pastrala de Periodistas de a Pie comentaba en algún momento esta es una problemática que si no se involucra toda la sociedad no va a parar y lamentablemente en esta sociedad las únicas personas que están involucradas son las madres las madres que están buscando y los colectivos ahora vemos que ya hay mucha gente más que se involucra como la prensa independiente como periodistas de a pie como Zona Docs que me parece que es muy importante hacer el seguimiento la siguiente por favor el objetivo de este proyecto es visibilizar y sensibilizar sobre la desaparición en México generar relativas contra hegemónicos que las voces de las víctimas sean escuchadas los colectivos tienen una voz propia y han estado gritando por siempre el asunto es que nosotros no hemos escuchado una de las cosas es como este proyecto pone un megáfono nacional a esta problemática contribuir a un cambio de imaginario porque al final las narrativas y la comunicación que queremos es como cambiamos este imaginario hegemónico y que este imaginario vaya encaminado a la búsqueda de la verdad la justicia la no repetición y la memoria viva y por último como involucramos a más actores sociales como involucramos a la sociedad que realmente nos demos cuenta que esta problemática nos involucra a todas las personas hemos hecho un proyecto muy grande si quieres ya vele pasando hemos hecho un proyecto muy grande en donde hemos involucrado artistas periodistas colectivos de búsqueda y gente de diferentes disciplinas en donde hemos generado materiales para su difusión amplia e incluso hemos acompañado en búsqueda en vida y en fosa para saber de qué estamos hablando y estos materiales todos son con creating commons para que la gente los pueda descargar los pueda abrir pueda pensar sobre la la desaparición de personas hemos creado también una caravana nacional narrativas y memorias de la desaparición en donde nos vinculamos con los colectivos de búsqueda del estado y genera ellos mismos generan materiales artísticos para después ser expuestos en esta caravana nacional y difundido en redes si quieres síguele síguele se han hecho canciones con letras de los familiares o talleres o creados en talleres de creación comunitaria bueno se ha generado muchísimo material ahora no podría terminar todo si quieres avanza más rápido ha habido de todo teatro poemas los talleres con los familiares con las familiares y si quieres sigue avanzando bueno también hemos realizado junto con la Ibero con cinco colectivos de búsqueda con la UAP con colectivos de arte de aquí de Puebla y a nivel nacional una convocatoria que se que llamaba a la gente a hacer carteles para visibilizar este problema hemos recibido 95 carteles a nivel nacional intergeneracional de muy variado contenido y estos ahora se están esta exposición se ha estado dando vueltas mañana en el ITESO se pone una parte nosotros vamos a las plazas y ponemos esos carteles todo está en ligas ahora no hay poco tiempo para seguir dialogando sobre esto pero es un proyecto que intenta generar diálogo proceso con la gente para hablar de la desaparición y que los colectivos puedan tener una una relación más cercana con todas sino decir nosotros lamentablemente estando en las plazas hemos visto el rechazo hemos visto la violencia que hay contra los y las colectivas eso no es algo que nos cuenten y sabemos que hay que acercarse entonces yo les pediría desde acá que se acerquen con el colectivo de búsqueda de Puebla que se llama Voz de los Desaparecidos Puebla en donde el gobierno ha hecho declaraciones en contra de ellas de ellos y en donde se ha criminalizado a las personas desaparecidas les invitamos a que se solidaricen les decimos esto es algo que nos toca a todos a todos a todes realmente les invitamos y ojalá después haya espacio para más diálogo gracias muchísimas muchísimas gracias y bueno también aquí estarán los materiales que podrán ahorita le pedimos como a los chicos del staff que nos ayuden como a repartirlos si no está la página narrativas y memorias y todo pero para seguir dialogando y tener digamos como la última presión por favor bueno buenos días pues este agradezco mucho la invitación de AMIC de los organizadores del panel pues a participar en este panel y a compartir la mesa con Miriam con Itzel con sus experiencias que nos están narrando directamente bueno realmente yo felicito ahorita estaba reflexionando felicito mucho la idea de AMIC de esta pues veo como un intento una intención de acercar bueno que la academia se acerque a las realidades pues que que estamos viviendo y estos temas de las los medios comunitarios o los medios indisciplinados o desdisciplinados este creo que es muy importante que que la academia voltee y ponga el interés en ellos claro ya está pasando pero no no evité recordar les voy a contar les voy a contar cosas que a lo mejor pues por razones lógicas son de hace mucho tiempo cuando yo era estudiante en la Ibero en México pues un grupo de compañeros decidimos ven que se acostumbra en las universidades hacer un congreso anual los estudiantes organizan un congreso de comunicación anual etcétera y nosotros propusimos hacer un congreso cuyo tema pues con el título de el campesino y la comunicación el campesino y la comunicación y realmente nos veían como locos qué es eso qué interés puede tener qué 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 importancia tiene eso de hecho pues el congreso anterior pues había sido lleno de glamour en Acapulco y vino McLuhan creo que vino Humberto Eco y como al año siguiente salimos con que el campesino y la comunicación pues este lo logramos hacer y fue muy interesante fue muy importante recuerdo que vino Roger Bartra vino Avenhagen Monsivais o sea fue una cosa muy interesante pero el interés de la academia por estos temas pues todavía estaba como muy dormido más años más adelante bueno como se dijo en la presentación pues tuve la oportunidad de pues crear y proponer y echar a andar el proyecto de la de la primera radiodifusora indigenista en México o sea con el la terminación esta indigenista no indígena era desde el gobierno ustedes me imagino que ahora ya conocen un poco ese proyecto después claro yo nunca cuando yo propuse ese proyecto lo arrancamos yo nunca pensé que iba a pasar lo que pasó después que ahora hay una red de 20 y tantas radios 25 radios y me tocó participar en también coordinar la instalación de otras seis emisoras en distintas regiones indígenas del país pero les estoy hablando de algo de hace más de 40 años y pues realmente yo percibía todo un vacío en nuestro país no en todo el mundo pero en nuestro país por estas temáticas o sea la academia los estudiosos de comunicación no reflexionaban sobre estos asuntos que ya empezaban a pasar entonces pues todos esos años de mi vida después de egresado pues fueron más como un desarrollo profesional más que en un interés de investigación o académico entonces yo tomé la vida académica después después de todo este periodo donde pues podría ser que yo estaba más del lado del activismo también tuve la oportunidad de organizar el congreso de Amarc en el año del 92 en México y entonces Amarc no se conocía en México de hecho la radio comunitaria como tal pues no existía en México podríamos hablar quizás de la excepción de radio Teocelo pero todo lo demás es decir no existían estas iniciativas a partir del 92 y pues después el zapatismo ya en este siglo pues empezó a haber todo este como boom de radios comunitarias bueno radios que se dicen comunitarias y pues ahí hay una es una gran canasta quizás hablamos de mil o más emisoras donde hay de todo verdad hay emisoras comerciales emisoras de la iglesia de grupos políticos etcétera pero bueno verdaderamente comunitarias o con este espíritu de medio comunitario de todos hay muchas entonces bueno pues ya cuando yo tomé la vida académica crucé el posgrado etcétera pues sí empecé a yo diría que es un poco pretencioso decir que acompañar procesos de base creación de radios comunitares de desarrollo de proyectos no tanto acompañar pero sí he tenido la oportunidad de pues conocer visitar y poner mi granito de arena en procesos de estos estos medios particularmente bueno hemos digamos la la aportación que yo he pretendido hacer pues es en el campo de la formación en muchos aspectos del manejo del medio de la producción etcétera y también en las digamos la reflexión necesaria las actividades de sistematización que se requieren en estas experiencias porque si no pues pierden es decir los aprendizajes no se van acumulando no se va ganando experiencias sino son quedan entonces el ejercicio de la reflexión la sistematización sobre las experiencias pues ha sido muy importante a últimas años me he vinculado con una organización que tal vez ustedes conocen que es redes redes por la diversidad es una asociación civil y digo que quizás la conozcan porque ahí se inició este esta idea de la telefonía celular comunitaria indígena entonces aunque también en redes se han hecho otras cosas como la promover sí perdón el promover redes de intranet comunitario es decir comunidades interconectadas con redes intranet no es tanto salir al internet al internet global sino tener internet en la en fin más concretamente me he vinculado con en esta organización redes se creó un centro de investigación que se llama centro de investigación en tecnologías y saberes comunitarios SITSAC tal vez también hayan oído hablar de SITSAC porque acaba de pasar la segunda promoción de un una convocatoria que se hizo para financiar proyectos de investigación aplicada en utilizando la comunicación y bueno el lo que va quedando cada vez más claro también desde la maestría en comunicación y cambio social el comercial en la que tengo la fortuna de participar en la Ibero y con redes con SITSAC van quedando claro varias cosas que el principal frente de acción que se quisiera lograr o el impulso está hacia que estas comunidades estos colectivos estos grupos logren lo que llamamos la autonomía tecnológica autonomía en muchos otros aspectos pero este énfasis en la autonomía tecnológica que es lo que ha impedido o que muchas veces impide obstaculiza su desarrollo la dependencia en cuanto a los asuntos tecnológicos entonces se han hecho actividades de formación de cuadros de promotores de comunicación algunos de en los aspectos técnicos y pues digamos esto ha sido lo que pues desde los espacios académicos se ha podido apoyar pues sí contribuir a este proceso pero otra cosa que va quedando clara y que yo quiero retomar lo que dijo Ixel que se me hace importantísimo y creo que esto pone una reflexión para la academia y digamos me gustaría compartir esta idea Ixel lo mencionó un poco de pasada creo que tenemos que ir superando esta noción tan instrumental de la comunicación de concebir a la comunicación digamos superar el concebir a la comunicación como un digamos un proceso en donde se elaboran mensajes sea de defensa del territorio o sea de lo que sea de la búsqueda de personas pero siempre en esta idea de mensajes que se entregan lo que va quedando claro en estos medios comunitarios y estas iniciativas de base que son ya muchísimas que el SITSAC redes acompaña algunas pero son muchísimas lo que va quedando claro es que la principal foco de acción o de interés de los medios comunitarios pues es la comunicación en sí misma es decir crear los espacios para que la gente se comunique bajo la premisa de que si la gente se comunica pues van a suceder cosas que no están digamos no están tan dirigidas y tan planeadas yo sé que estoy hablando de algo pues que es un poco un lugar común y hablamos de los esquemas de comunicación horizontales pero nos ha costado mucho trabajo aún desde los medios comunitarios desprendernos de esa idea de campañas de mensajes elaborados que se van a empaquetar muy cuidadosamente para que tengan impacto para que atraigan y parece que el asunto es otro lo que deberíamos buscar es cómo crear esos espacios los medios comunitarios pueden constituirse en esos espacios para que la gente se comunique algo tan sencillo como eso entonces la radio comunitaria pues tiene un papel muy importante en estos procesos de defensa del territorio tal vez de luchas como la la cuestión de los desaparecidos pero pero con eso en mente no porque van a ser campañas de concientización no están todas estas cosas sino porque se trata de crear el la manera el el espacio en donde la gente se pueda comunicar ya para cerrar me gustaría decir a mí me gusta mucho la postura la postura teórica de Clemencia Rodríguez de John Downing entre otros que nos hablan de los medios ciudadanos los medios radicales donde el asunto está este que estos medios son capaces de crear las condiciones para resignificar la realidad darle nuevos sentidos a la vida y esto es lo que tiene un verdadero potencial no tanto la distribución o difusión de mensajes de aquí lo dejo ojalá podamos dialogar sobre este punto gracias muchísimas gracias José Manuel voy a mencionar cuatro ideas que surgieron a partir una que le acaban de mencionar cómo construir a la autonomía tecnológica de todos estos proyectos principalmente hablando de las redes comunitarias cómo también incidir en el cambio de narrativas hegemónicas que imponen la criminalización y la revictimización no sólo de las víctimas de desaparición forzada y sus familias sino de cualquier otra víctima de estas violencias que padecemos la importancia que tiene la defensa del territorio mediante la acción y comunicación comunitaria y lo último que acabas de mencionar que en realidad también tanto Excel como Miriam lo hicieron que tiene que ver cómo creamos comunidad como esta comunidad digamos de investigadores que hacemos pero cómo le hacemos para que lo que aquí hemos edificado también permita a las personas fuera encontrar espacios de diálogo de habla o a veces espacios de escucha y para poder digamos cerrar este y cerrar este panel y poder después escucharles con las preguntas o dudas que tengan es como una cuestión como muy breve la pregunta digamos básica que nos hacíamos desde acá es cómo le hacemos y es la invitación para que desde acá les puedan también hacer ese llenamiento como comunidad académica vincularnos con las radios comunitarias vincularnos con organizaciones civiles que hacen trabajo de base porque finalmente mucho de lo que hacemos cruza por estas problemáticas y lo que nos hace falta quizás es generar vínculos acercarnos salir digamos a la calle para palpar la realidad y saber que mucho de lo que nosotros queremos y estamos dándole sentido también se está construyendo desde otras fronteras indisciplinadas como muy bien dice Excel pero que están ahí y que podríamos sumar fuerzas entonces un poco la invitación nuevamente si quieren seguimos como el orden es cómo podríamos tejer como comunidad de investigadores de la MIG alianzas digamos con los proyectos que ustedes están haciendo Miriam por favor ok ahí está bueno nosotras hemos lo que hemos realizado la forma de alianza con la academia ha sido sobre todo crear convenios con las universidades para pues que chicos y chicas que están en estos espacios entendiendo un poco más de los medios puedan acercarse a la radio a realizar sus prácticas profesionales su servicio social esa ha sido la más directa que hemos tenido y otra ruta ha sido en los talleres de formación para integrantes de la radio comunitaria es donde hemos invitado también a compañeros compañeras de la academia para que nos compartan un poco justo estas investigaciones que han realizado como ahora lo ha expresado el maestro Pepe Ramos pero pues últimamente hemos estado reflexionando sobre esta creación urgente de colectivos o redes pequeñas redes que se puedan crear en las universidades hemos apenas iniciado con un par de universidades en las que pues existe este grupo de académicos académicas que efectivamente pues puedan permitirnos la inserción a los diferentes espacios para estos foros para dar a conocer nuestro proyecto y que pues de ahí puedan surgir este diálogo justo en el que como académicos y académicas pues también puedan decir bueno podemos trabajar este proyecto conjunto o existe esta ruta que estamos imaginando o viceversa nosotras también les hemos hecho algunas propuestas subversivas de planes de acción de trabajo dentro de las universidades y ha funcionado también bastante bien entonces hemos tenido estas tres formas los servicios sociales el trabajo directo en la formación para nuevos y nuevas comunicadores populares y la creación de estos pequeños grupos redes de académicos y académicas dentro de las universidades que quieran sumarse al proyecto de la radio comunitaria y a la serie de acciones que nos ha tocado pues realizar ya sea directamente con nuestra comunidad o directamente también justo con estos proyectos que como ya nuestra compañera Itzel comenta pues son proyectos que también llegan a las comunitarias a pues unirse a enlazarse para hacer más eco de lo que están realizando en cada espacio entonces pues prácticamente esas son las tres pero seguramente pues como somos tan diversos y diversas tenemos muchas más ideas de cómo esto podría realizarse también me parece importante como ya lo decía hace rato el maestro Pepe Ramos decir que pues si existe grandes retos y entre ellos también es el reto de financiar y autogestionar estos proyectos comunitarios en ese sentido también es que nos hemos acercado a la academia a las universidades para incluso llevarles tal cual nuestros talones de boletos y los puedan distribuir entre alumnos y alumnas o invitarles al evento comunitario el baile la cena que vamos a realizar con objetivo de la compra de algún equipo radiofónico o con el objetivo de financiar tal proyecto de comunicación dentro de la radio entonces pues si han sido varios los ejes pero pues la invitación es abierta a que se sumen a estos esfuerzos de hacer otra comunicación posible de hacer que otras voces suenen en el espectro radioeléctrico pero también de hacer llegar el mensaje seguramente algunos no están ahorita viendo esta transmisión ni tampoco tuvieron la oportunidad de estar aquí pero pues si sería muy interesante escuchar pensar como cada una de ustedes cada uno de ustedes harían llegar este mensaje que hoy están escuchando lo que nosotras y nosotros les hemos compartido las reflexiones y el diálogo que hemos intercambiado gracias muchísimas gracias miren por favor como podríamos vincularnos como academia con técnicas rudas bueno muchas gracias nosotros en los proyectos justo siempre buscamos articulación y tenemos articulación con investigadores con periodistas incluso con carpinteros siempre nos estamos articulando y pensando pensando juntos entonces cualquier persona que quiera articularse con técnicas rudas es bienvenida y solamente me gustaría agregar que a mí me parece que sí hay que cuestionarse mucho esto de las universidades parece que las universidades son mundos independientes a la realidad parece que es como un campus justamente que está y todos alrededor y en realidad no tendría que ser así el conocimiento es un conocimiento que tendría que ser colectivizado que las acciones tendrían que ser colectivizadas que tendríamos que romper la burbuja del conocimiento como algo intocable como los intelectuales como los lejanos como los que generan políticas públicas desde lo alto y la verdad es que eso no es cierto no habemos muchas iniciativas autogestivas independientes que estamos generando mundo desde la cotidianidad entonces creo que se implica un movernos de lugar en donde estamos que tan cercanos a la realidad estamos que tan cercanos a las problemáticas la problemática de la que habla Mimi de Radio Choloyán lo que el desabasto de agua finalmente es una lucha que está dando el pueblo solo cuando es algo que a todas las personas que vivimos a Puebla cuando no hay agua nos afecta la desaparición de personas nos afecta a todas las personas y podríamos ir como muy crueles y decir hasta que te toque a ti porque probablemente si te pueda tocar pero ya porque le está tocando otra persona ya nos debería afectar a nosotros cuántas problemáticas no todo lo que tiene que ver con corrupción un gobierno que no está escuchando el problema es que nos sentimos ajenas ajenos a las problemáticas y las problemáticas son también de nosotros porque somos parte de esta sociedad entonces me parece que si hay que movernos de lugar y decir esto también me toca y como genero comunidad más cercana entonces también les invitaría que a lo mejor el próximo año cuando hicieran este encuentro pudiera haber más iniciativas independientes pudiera haber otras formas de comunicación porque ahora siento como esta cosa que es lo ajeno a cuando en realidad hay muchas iniciativas que están generando muchas formas de comunicarnos de encontrarnos de dialogar y pues muchas gracias muchísimas gracias y bueno Pepe Ramos como menciona Miriam por favor también desde más bien la experiencia tuya de la academia con estas vinculaciones hacia las radios comunitarias y los proyectos de la academia nada más ponértelo aquí para que te puedan escuchar bien hasta atrás creo que la pregunta es un poco difícil cómo puede la academia acercarse o cómo puede colaborar o cómo puede vincularse con esas experiencias de base creo que lo que tiene que hacer la academia es un poco desacademizarse yo creo que esto es algo se dice fácil pero pues es muy creo que tiene muchas implicaciones serias desde el punto de vista epistemológico teórico metodológico ahí están todas estas propuestas de las epistemologías del sur las metodologías horizontales que llevadas a la práctica no sabemos a dónde puedan llegar les comentaba yo de este centro de investigación en tecnologías y saberes comunitarios ese ha sido el reto que nos planteamos estamos queriendo generar conocimiento estamos queriendo generar nuevo conocimiento pero a partir de este conocimiento colectivo de base que se va que se va que va emanando y pues llevarlo también al plano académico pero sin digamos desacademizando el asunto es complejo realmente porque pues el mundo de la academia tiene sus reglas sus procedimientos y que son justamente los que hay que cuestionar yo creo que la academia tiene mucho que aprender de estas iniciativas de base de estos intentos pues autogestivos y claro la pregunta es cómo pues habría que acercarse pero despojándose de esta vestimenta de lo académico creo que es un tema complejo pero me parece excelente fabuloso que se esté reflexionando sobre esto y se haya se estén buscando alternativas para lograr esta vinculación digo más allá del acercamiento para hacer la tesis de maestría porque pues lo que ya sabemos ¿verdad? ahí está este piratería del investigador que va saca información y nunca regresa eso es extractivismo eso ya ya sabemos muchísimas gracias claro tienes toda la razón hacer como un compromiso cercano con aquellas personas que nos brindan información y no sólo verles como sujetas o sujetos de estudio en este sentido extractivista que miren señalaba y que finalmente el proceso digamos de aprendizaje que podemos tener es vasto lo hago por experiencia propia acompañando a quienes buscan un ser que ha desaparecido las enseñanzas que uno recibe ahí son mucho más digamos que las que uno puede dar pero finalmente uno también contribuye desde las fronteras desde las áreas y retomando lo que decía hace rato pues la indisciplina y ese conectar con otras otros y otras y más bien hablando de conectar pues nos gustaría abrir ya el espacio para en esta parte final del panel para quien está digamos aquí en el público que quiera hacer alguna pregunta para nuestra y nuestro panelista adelante el micrófono por aquí seguramente van a arrolar el micrófono acá ya está la compañera para quien quiera tomar la palabra aquí adelante está la primera pregunta hola muy buenos días todavía y así gracias por lo que han compartido con nosotros ahí me gustaría preguntarle a las dos panelistas a la primera de ellas del radio aquí cercano de Puebla si hay un mayor éxito en lo que hoy se conceptualiza como periodismo barrial es decir en el hecho de que el periodismo tenga una mirada súper micro muy particular y atienda problemas hiper locales si hay como una mayor respuesta gubernamental o una respuesta muy concisa a la ciudadanía que se involucre en este tipo de periodismo y para la segunda panelista me encantaría que profundizara en el tema de cómo podemos hackear las narrativas hegemónicas y en temas complejos como no solo desaparición sino también yo vengo de colima por ejemplo donde este año tenemos una de las peores crisis de violencia de la historia entonces de qué manera podemos narrar lo que pasa con las redes del narco con las decisiones de los cárteles no desde la versión hegemónica muchas gracias de antemano no sé si hay otra pregunta o primero estas porque son grandes preguntas si el Miriam quien quiera de las dos responder primero adelante creo que te dejo Miriam entonces bueno en general pues si ha sido como algo que hemos tenido que ir bueno pensando poco a poco cómo cómo se ha ido dando pero realmente sí sí tiene que ver que sea muy localizado el la transmisión de la problemática en el caso por ejemplo cuando vamos a hacer una transmisión específica en un lugar si lo anunciamos si decimos vamos a estar en este lugar este sigue la transmisión o escúchanos a esta hora y en algunos casos no se anuncia depende pues de la situación política de la problemática pero cuando lo anunciamos y la gente está como muy atenta en muchas de las ocasiones si en ese momento se hace un llamado a llegar todos juntos con lo que tengan que llevar o para hacer la manifestación más grande crecerla de por sí el grado de radioescuchas y espectadores ya es bastante en cierto momento de la transmisión y entonces al llamado ya la gente acude directamente a la acción por ejemplo y cuando no lo hemos anunciado cuando ha sido más en el momento en el que está ocurriendo y eso también ha tenido un impacto grande y entonces en este caso de la transmisión que les compartí de la calle Real Santa Clara que es la calle prácticamente la frontera entre Tlaxcalancingo y Ciudad Judicial eso detonó como el inicio de un nuevo comité y de un nuevo proceso que ya desde un día antes a la transmisión ya estaba pues impulsando acciones pero dada la transmisión y el impacto de las imágenes de los mismos comentarios que se fueron virtiendo en la transmisión eso generó mucho más empatía y que otros comités que no sabían de esa problemática que están organizados en la comunidad también están respaldando ahora ya a este nuevo comité que surge entonces sí es como un tema que tiene que ver con eso pero han habido otras transmisiones que no solo han sido del pueblo sino de otros pueblos en los cuales ha sido también ese el impacto que no está necesariamente viendo o quizá escuchando en ese momento pero cuando les llega el video cuando les llega la grabación entonces empieza a generar esta pues esta cuestión de reunirse de platicar de decir lo que está ocurriendo pero pero también hay otra que es en el caso de nosotras hemos coberturado la comunidad de Santa María Zacatepec que queda por lo menos a 15 kilómetros hasta allá ya cerca del volcán entonces podría decir cualquier gente de Tlaxcalancingo pues qué tiene que ver conmigo o por qué me afectaría algo de lo que está pasando allá pues entonces hicimos coberturas constantes sobre la problemática de la Bonafont y de cómo están ellos acaparando el agua y cómo ocurrió todo esto para que entonces eso fue muy interesante porque como un mes después aproximadamente del cierre de la Bonafont empezó lo de la Junhans el problema de que la Junhans vino a perforar un pozo profundo en Tlaxcalancingo entonces cuando eso ocurre pues inmediatamente la comunidad se alarma y en la primera asamblea los diálogos fueron sobre que la Bonafont había ahora se había pasado para Tlaxcalancingo y entonces todo el mundo estaba preocupado porque decían nos va a pasar lo mismo que allá que se les acabó todo entonces es como ese efecto reacción en cadena que va generando pues justo estas coberturas que estamos teniendo en la región y cómo esto también provoca estos procesos que estos procesos salgan y que la gente vaya reflexionando más de cómo estamos pues dejando de repente un poco de lado ciertas prácticas en el territorio que a lo mejor otra en otro momento no lo teníamos tan en la mira pero es desde estas prácticas de comunicación de la radio de que estamos más enterados enteradas de lo que está ocurriendo en la región cómo nos da esa espinita para reaccionar entonces más directamente ante pues estas prácticas injustas y de extracción y todo esto que se está dando en el territorio Adelante Excel Gracias me surgen varias ideas y justamente este proyecto nace de esa pregunta narrativas y memorias nace de cómo hackeamos estas narrativas que criminalizan y revictimizan y una de las cosas que hemos encontrado es que tenemos que nombrarnos que las personas nos tenemos que nombrar tenemos que nombrar nuestra historia encontrar las palabras que necesitamos para nombrarlas en este caso muy específico las y los familiares han encontrado formas de nombrarse digo ellos ya lo venían haciendo nosotros solamente estamos apoyando pero cómo nombran esta violencia desde dónde se nombra entonces es que me parece que una de las cosas es que nombremos las cosas desde donde está pasando y que ya no permitamos que otras personas cuenten nuestra historia que ya no permitamos que medios de comunicación que no saben cuenten historias de nosotras nosotros sino nosotros mismos poder nombrar y decir nuestras problemáticas decir nuestros deseos decir lo que queremos generando comunidad porque eso es solamente como un diálogo intercambio y comunicación me parece que nosotras desde el feminismo desde los diferentes feminismos lo hemos hecho hemos luchado por nombrarnos de manera diferente a esta narrativa hegemónica que nos quiere en un lugar callado silenciado sin hablar obedeciendo a todo lo que tiene que ver con el patriarcado y los feminismos han hecho este ejercicio de nombrarse de romper narrativas hegemónicas de inventar palabras a pesar de que algunas les molesten entonces estamos estamos inventando me parece que ahí hay un punto importante también muchos compas yo he escuchado a compas y que ha nombrado que son periodistas estábamos platicando en Chilpancingo con Amapola con Marlene Castro y decía bueno es que también a la hora de cubrir desaparición tengo que nombrar y decir de otra forma voy a dejar de decir números como tal porque lo que hace la narrativa es decir son tantos y ya llegaron a tantos y nosotras incluso ya ni nos imaginamos cuánto es tanto entonces ella dice ah pues yo lo que voy a hacer es empezar a decir esta persona que desapareció tiene este nombre y tiene esta familia y tenía esta historia porque hemos dejado de ser números entonces yo creo que romper las narrativas hegemónicas tiene que ver con contar nuestras historias desde donde nosotros estamos pagados desde donde está pasando y dejar de una vez por todas al Estado y a todos los medios hegemónicos afuera que ya no hablen de nosotras de nosotros los movimientos feministas como hemos sido criminalizadas sumamente criminalizadas ves hay una marcha y en el otro día en TV Azteca sale puro amarillismo puro o sea pura mentira entonces pues vamos a arrebatarles eso lo estamos haciendo las paredes están hablando las canciones están narrando hay muchas cosas que se están creando muchísimas gracias Excel alguien más que desee hacer una pregunta si por este lado está y aquí al frente también hay otra persona muchas gracias buenos días maestra Itzel yo tengo una pregunta si queremos cambiar esa narrativa que criminaliza a las víctimas desde el periodismo cómo lo podríamos hacer esa es una y la otra trabajando como docente qué podríamos enseñarles a los jóvenes también para que sean un poquito más críticos con todo lo que les llega de los medios yo no sé yo lo único que te podría compartir es que hay mucho periodismo que ya se está haciendo tenemos a Darwin que tiene una publicación hermosa sobre las madres las tecnologías todo lo que tiene que ver con la red de periodistas de a pie amapola pie de página lado B por supuesto lado B de aquí perdón pero también está a dónde van los desaparecidos es la página que les invito a que la vean con Marcela Turati también está buscadores de no sé nosotros ay se me había olvidado nosotros tenemos una página web que se llama desaparecerenpandemia.org y lo que hicimos fue esta cosa indisciplinada trabajamos con periodistas con Patricia Mayorga con Carlos Manuel Juárez con diversos periodistas y hemos mezclado arte e investigación y hemos tenido una página con ambientes en 3D que como para hacerlo muy dinámico y bueno hay muchísimo material artístico el periodista y el artista se mezclaron y ahí hay una cosa muy bonita en realidad nosotras no somos periodistas nos hemos juntado con buenas amigas y amigos que nos han llevado por ahí y no sé es la pregunta que nosotros nos estamos haciendo cómo nos involucramos con el tema de desaparición hicimos por ejemplo postales con artistas y atrás viene el QR donde viene la página la información sobre la desaparición el colectivo hemos intentado mil cosas para hacerlo y yo creo que es algo que tendríamos que explorar a partir de la preocupación de que esas voces tienen que ser escuchadas gracias muchas gracias Excel acá había otra pregunta aquí al frente por favor buenos días panelistas mi pregunta va dirigida a Miriam y quería saber qué rol tiene la radio en el periodismo de investigación y cómo mantenerla vigente en estas eras que obviamente se ha dejado escuchar gracias bueno pues primero la más fácil cómo mantenerla vigente la de cómo mantenerla vigente si es algo que nos hemos preguntado bastante porque justo hay mucha gente que incluso ya no tiene reproductores de FM en sus casas pero pues todavía en los coches está la reproducción FM bueno la verdad es que Tlaxcalancingo y toda la región hacia allá todavía hay mucha gente que escucha el FM sobre todo en quienes tienen oficios quienes las madres que se quedan en casa sobre todo son mujeres y todavía hay una dinámica comunitaria que permite que sigamos siendo escuchadas en el FM en la 107.1 y ante esto también pues hemos pensado otras herramientas hace ratito me decía aquí justo el maestro Pepe Ramos que de repente en el FM no ha podido sintonizar la estación pero pues se ha ido a la web que les presenté hace ratito la www.fmchololan que de hecho esa fue la primera herramienta que ocupamos eso fue muy interesante porque ante esta barrera pues del tema del transmisor o de que no teníamos un permiso iniciamos con la web entonces iniciamos la web y la combinamos con un instrumento comunitario que fueron los altavoces que eso se ocupó antes entonces esa es otra otra vía y la otra está siendo ahora canal de YouTube el canal de Facebook pues ya estamos ya antes yo la verdad era de las que decía no es que eso está muy raro nos va a deshumanizar el medio no sé decía muchas cosas y teníamos varias reflexiones sobre estos temas pero en realidad nos hemos dado cuenta que todo esto nos ha abierto muchas oportunidades para colocar los contenidos más relevantes de la radio como son justo estos pequeños reels que se han hecho sobre las coberturas pequeños reels sobre lo más importante del programa de los niños de las niñas o de la fiesta tradicional de tal día entonces eso sí nos ha funcionado bastante sobre todo sí hay que decirlo es un tema también generacional y esto sí ha tenido que ver con que algunas generaciones se les dificulta un poco más no porque no tengan el teléfono o todo esto pero sí hay un diálogo distinto con la tecnología entre lo hemos detectado con personas por ejemplo de arriba de 60 70 años 80 que son quienes son por ejemplo quienes nos llaman muchísimo a la radio quienes piden sus canciones en ciertos horarios entonces sí ha tenido que ver con un tema de la edad pero también sabemos que es un reto y una oportunidad enseñar desde el sonido a nuestro territorio o sea mostrar nuestro territorio desde el sonido porque eso nos permitiría y nos abriría nuevamente estos horizontes que hemos cerrado con la era de lo digital de la imagen de esto que es más audiovisual que sí es un reto para la radio como tal pero entonces hemos empezado a fortalecer más pues el tema sonoro cómo contamos nuestro territorio cómo suena la región cholulteca y cómo se ha transformado en este tiempo entonces eso también a eso también nos ha invitado pues justo el tema del reto de si la radio sigue siendo algo vigente yo diría que la radio es una esta ventana hacia eso que ya no estamos escuchando hacia esos silencios que están ahí que no estamos escuchando y que no estamos reflexionando de eso de eso que habitaba nuestro territorio de eso que ocurría que sucedía o que sigue sucediendo pero seguimos sin escucharlo porque estamos más en la inmediatez y en lo audiovisual un poco de un poco de las redes un poco que ha silenciado este otro lugar hicimos apenas ese ejercicio justo en un taller de periodismo de lo posible justo con algunas compañeras y compañeros y pues ocurrió este efecto que cuando abrimos los ojos el sonido se volvió menor como todo el sonido que estaba ocurriendo bajo su volumen a muchas y a muchas nos pasó eso lo mismo que el olor del lugar y otros buenos sentidos se fueron borrando un poco y eso por un lado y en el tema del periodismo pues justo en la página les mostré un poquito como algunos ejercicios que hemos estado realizando cada vez con más constancia ha sido un reto que nosotras y nosotros que somos radialistas nos pongamos a escribir a eso pasarlo a una crónica a un artículo a un reportaje ha sido un poco complejo pasar del lenguaje sonoro al lenguaje escrito pero lo hemos estado realizando y a la vez pues hemos sí hecho alianza con otros medios justo como Lado B como Página otros tantos que están también haciendo periodismo y que sí que recurren a todos estos serie de transmisiones materiales que tenemos grabados porque muchas veces es más complejo por ejemplo sacar una investigación de un tiempo largo a algo que está pasando en el diarismo que eso puede ser más sencillo pero si tú vas a sacar un reportaje sobre la problemática de la defensa del territorio y cómo está ocurriendo el tema del despojo desde hace un año hacia acá necesariamente vas a recurrir a la comunitaria que está cubriendo ese territorio diariamente o que está todos los días pues ahí narrando o incluso invitando a alguna asamblea como todo esto de documentación y de memoria archivo como material de archivo todo eso está en las comunitarias muchísimas gracias miren y bueno el tiempo se nos ha agotado y bueno tenemos que continuar con las secretarias de la AMIC pero no sin antes yo quisiera agradecerles a Axel a Miriam a Pepe la posibilidad digamos de encontrarnos de que esto sirva como un punto de encuentro para acercarse a él a ellas vincularse y establecer como las conexiones y también celebro como el espacio que brinda la AMIC para abrir estos diálogos estos encuentros y bueno pueden seguir ya lo mencionó acá hace rato miren pero fm choloyan punto o rg punto mx y si quieren también seguir el proyecto que mencionó Axel narrativas y memorias esta digamos lo pueden encontrar en facebook o ahí directamente y ahí pueden descargar todos los materiales incluso también este video y esta canción que escucharon antes de que iniciara el panel que fue digamos ideada construida desde las familias buscadoras y bueno es un esfuerzo para seguir siendo comunidad en un sentido de lo más amplio posible muchas gracias a las y el panelista y muchas gracias a todos por estar aquí presentes y ahora van a ser la entrega formal de los reconocimientos y yo aquí muy bien pues muchas gracias por su participación y a nombre de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla Ángeles Leal y una servidora les entregamos los reconocimientos a Cel Sánchez Miriam Vargas José Manuel Ramos y Darwin Franco gracias a todas y todos por haber estado en esta sesión me parece que fue muy interesante el diálogo muy interesantes los desafíos también que quedan en el camino sobre todo para cuestionar las prácticas académicas y para pensar cómo podemos contribuir desde diferentes lados a estas luchas y pues las dejo les dejo con indicaciones que nos dará Ángeles sobre la siguiente parte que nos dará